Buenos días. Hoy hemos mantenido una reunión con la directiva de FOACAL. Quiero agradecer a Félix Sanz, el gerente de FOACAL, a Miguel Ángel Tapio, el presidente de FOACAL, y a Rosa Barquin, el miembro de la Junta Directiva. Nos acompaña también el director de Comercio y Consumo, Luis de Loyo, que como saben, FOACAL es la organización que aglutina y representa a la inmensa mayoría de las asociaciones de artesanos de nuestra comunidad, de Castilla y León. Un sector que hemos estado hablando, efectivamente, lo ha pasado mal. En este encuentro hemos estado analizando tanto la situación del sector como las iniciativas que estamos poniendo en marcha desde la Consejería de Empleo e Industria. Como saben, el sector artesanal ha sufrido un gran impacto económico como consecuencia de la pandemia, puesto que la mayoría de sus ventas requieren de una conexión directa con el comprador, que en muchas ocasiones se materializa a través de mercados feriales que no han podido celebrarse, ahora mismo sí que ya se están abriendo, además se han limitado otras actividades que generan y generaban una importante demanda de productos y servicios artesanales. Un sector con peso en la comunidad muy importante, cuenta con 6.000 empleos directos en la comunidad y tiene una presencia activa en la mayoría de actividades económicas y culturales de nuestra comunidad. Muchas de estas actividades, además es importante destacar, que se desarrollan en el mundo rural, lo que hace que cobren una mayor importancia, porque contribuyen también a crear empleo y asentamiento en el mundo rural. Queremos apoyar desde la Junta de Castilla y León y dar un impulso a la artesanía en nuestra comunidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Estamos desarrollando una serie de iniciativas que van a servir para modernizar y mejorar su competitividad, para darle una mayor visibilidad y también para impulsar la creación de empresas y empleo dentro del sector. Fundamentalmente, vamos a llevar mañana, si se aprobará, un nuevo decreto de ordenación y fomento de la artesanía de Castilla y León, que ya les digo, analizaremos mañana, pero que si no surge ningún imprevisto, se va a aprobar en el Consejo de Gobierno. Este decreto, como estábamos hablando con la asociación, va a ser pionero en España. Creemos que incluso sea tan interesante que otras comunidades también implementen decretos similares de modernización e impulso de la artesanía. Los cambios que en los últimos años ha experimentado el mundo de la artesanía como consecuencia del manejo de herramientas digitales y del desarrollo de nuevos materiales y actividades hacen que haya que reflejar esos cambios en este decreto. También vamos a ordenar las figuras del artesano y taller artesano. En este nuevo decreto se recoge únicamente el taller artesano como reconocimiento, que será aplicable tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. En tercer lugar, y con el fin de poner de relieve la artesanía como actividad empresarial y económica, vamos a realizar dentro de este decreto una nueva ordenación de las actividades artesanas vinculadas a los CENAES y clasificándolas en subsectores económicos en función de la actividad a la que se dirija. Esta clasificación tendrá 17 subsectores que permiten eliminar las posibles restricciones de acceso para aquellas actividades que, por su novedad en los procesos y materiales productivos, se ven excluidas de este repertorio. Por último, el decreto permite unificar en una sola norma aspectos que hasta ahora se encontraban dispersos en distintas disposiciones de la Junta de Castilla y León. Pero, evidentemente, si queremos dar un impulso decidido al sector, no nos podemos quedar solo en la ordenación y regulación del sector. Es necesario complementar este nuevo marco normativo con medidas que contribuyan a mejorar, como he dicho, su competitividad, su promoción, su formación o su reconocimiento. En ese sentido, el decreto contempla la creación de un distintivo de la artesanía de Castilla y León que sirva como marca para identificar y distinguir los productos artesanos de nuestra comunidad. También se está elaborando ya y se aprobará pronto un decreto de premios de artesanos de Castilla y León. Y, entre otras acciones, también desde la Consejería de Empleo e Industria, desde la Dirección de Comercio, estamos impulsando diferentes subvenciones para ayudar y financiar los gastos de organización, por ejemplo, y celebración de ferias, de todas las ferias. El calendario ferial de Castilla y León contempla para este año la celebración de 36 ferias específicas de artesanía, además de artesanas, además de otras veintenas, en las que tienen cabida productos artesanos, como las ferias de textil, moda, la feria del libro, las ferias de antigüedades. Algunas de ellas se han suspendido o aplazado, pero, afortunadamente, la situación sanitaria nos permite pensar que puedan retomarse en su actividad y lo que ofrecemos desde la Junta de Castilla y León es una línea de subvenciones para ayudar a los artesanos a participar en esas ferias y a las organizaciones que también forman parte de estas. Por supuesto, los artesanos pueden participar y pueden solicitar las ayudas que hemos convocado desde la Consejería de Empleo e Industria, ayudas directas para autónomos, que normalmente son autónomos, para empresas. Esta última línea de autónomos, además, la hemos dejado abierta de manera flexible para que aquellas CENAES, aquellas actividades que no están incluidas, que no han podido recibir ninguna subvención, nos lo soliciten por correo electrónico su inclusión y es flexible para que podamos incluir esas actividades y puedan cobrar una subvención directa. Así que, bueno, por mi parte, decir que el compromiso total de la Junta de Castilla y León con la artesanía en nuestra comunidad, que este decreto va a ser pionero en España, este decreto para regular la artesanía en Castilla y León, y que incluye determinadas medidas, como les he dicho, que creo que van a ser importantes, que no olvidemos que la artesanía genera oportunidades de empleo, que ahora mismo hay oportunidades de empleo en nuestra comunidad y que son un sector muy relevante, porque ya les digo que son 6.000 empleos directos.